Disculpen la palabra otra, jóvenes, pero ya estuvo suave. El otro día, mientras maldecía a los tips calor por pensar que traer la cola sudada era mejor que traer bonitos outfits, me llegó un video de Marte y Gareda al que sí o sí tenía que reaccionar, pues ponía en riesgo la salud de muchos mexicanos al darle visibilidad a prácticas pseudo-terapéuticas. Así que, más rápido que político en campaña, me puse a grabar. Hola, para quien no me conoce, yo soy Profetalamantis y para quien ya lo haga, hola de nuevo. Yo soy psicólogo profesión y actualmente me dedico a la docencia, es por eso que estoy aquí con ustedes compartiendo un poco de mi experiencia profesional a ustedes que son psicólogos, estudiantes de psicología o gente ajena a la psicología que busca aprender de una manera fácil, sencilla y digerible. Y el día de hoy vamos a reaccionar a un personaje de internet y de la pantalla grande que nos ha traído grandes momentos y que realmente no impresiona o nos sorprende en que haya hecho esto. Así es, es Marta y Gareda siendo una total irresponsable por darle espacio a gente que no son profesionales del área de la salud mental y que se tragaron un cuento sobre la explicación de la conducta humana que está muy alejada de lo que es la realidad. Y lo digo de esta manera porque si es necesario el que tengamos en cuenta que este tipo de prácticas que nos habla de la biodescodificación pues son ilegítimas y son prácticas pseudocientíficas. Por un demonio lo que faltaba. Y así como las constelaciones familiares son posturas que te dan una supuesta explicación bastante reduccionista y partiendo de verdades a medias de cómo funciona el cuerpo humano y a partir de eso le dan como toda esta explicación. Incluso vimos algo referente a cuando la hija de Eugenio Derbez, Aislin Derbez, invitó a este gurú que decía que las enfermedades eran emocionales. Y esto es lo que dice la biodescodificación. Las enfermedades físicas son el resultado de conflictos emocionales que no están resueltos y que al abordar estos conflictos vas a poder curarte sin la necesidad de que tengas una intervención médica. Una vez más, este tipo de teorías lo único que hace es retrasar que las personas que tienen malestares acudan con profesionales de verdad y aquí no solamente intersectan con cuestiones relacionadas a la salud mental sino a la salud en general porque alguien que pueda tener un cáncer o alguna enfermedad bastante grave pues no va a ir al médico porque aquí le están dando una explicación que tiene un tratamiento que no va a ser invasivo, que no va a poner en riesgo su vida y eso pues puede dar tranquilidad. Hay que entender que es algo reconfortante porque hay gente que está cansada, está agotada por todo lo que está sintiendo, por todo lo que está viviendo y por eso está en una situación de vulnerabilidad que cuando llegan este tipo de charlatanes abusan y jalan a este tipo de gente. Estoy cansado, jefe. Y a ver, antes de continuar, les repito lo que siempre les digo. Yo no tengo una relación cercana con Marta y Gareda. No somos amigos, pero esto no quiere decir que me caiga mal, que la deteste o la odie o que hago esto en pro de humillarla o de ofenderla, sino que como profesional sí enoja justamente que uno esté trabajando en estas actualizaciones, en cuestiones de investigación, en hacer su trabajo de la manera más ética y de la manera más responsable para poder traerles información chida y fidedigna a la gente que nos está viendo, para que gente que tiene muchísimo más alcance haga este tipo de cosas porque pues compagina con su sistema de creencias o qué sé yo, ¿no? Porque les causó cierta lógica. Hay destinos peores que la muerte. En este caso habla acerca de los miomas y los supuestos significados ocultos. A ver, vamos a entender antes de empezar con esto para ver si este supuesto profesional también agrega este tipo de factores. Los miomas no se conoce con exactitud qué es lo que lo causa, pero se le atribuyen cuestiones que pueden ser hormonales, genéticas y hasta ambientales. Y aunque no se sabe o no se precisa qué es lo que lo causa, lo que sí se ha visto es que está relacionado con cuestiones, por ejemplo, de estrógenos. Y esto lo digo de la manera más sencilla y más básica que cualquiera entrada a Google nos puede llegar a dar. De verdad, no es tan complicado el hacerlo o inclusive no es tan complicado ir con un doctor y preguntarle. Pero muchas veces estos charlatanes, no sé si es este caso, estoy hablando antes para cualquier cosa, lo que hacen es hacer ver a los médicos como los malos que te ocultan la verdad y que es un complot para que ellos sigan lucrando con la enfermedad. Vamos a escuchar lo que tiene que decir. ¿Qué significan los miomas? Porque muchas mujeres padecemos de miomas, yo puedo decir soy una de ellas. ¿Y qué significa cuando están dentro del útero? Y cuando están fuera del útero. Digo, yo entro en esta lista también. Yo soy la primera de cuatro hermanos y entonces me volví pues una niñita muy responsable de mis hermanitos y los cuidaba muchísimo todo el tiempo y así. Y hay muchas historias, mi cuñada también, de muchas mujeres que de niñitas fueron como mamás, de cierta manera, de sus hermanos. Y en el caso de mi cuñada, a ella le estaba, tenía un, de hecho todavía la tiene, una en dios. A ver, antes de continuar, te está contando toda una historia. Quiero pensar que para justificar el que los miomas realmente tienen un componente emocional que está arraigada en la historia de vida de por qué fue alguien muy responsable, por qué se hizo cargo de hijos o de hijos que no correspondían, de sus hermanos, etcétera. Entonces es como la base, ¿no? Lo que me apunta a creer que estamos frente a un sesgo de correlación ilusoria. Esta cuestión que pasó a lo mejor a mi prima, a mí, y que a ver, hay que hacerlo ver de esta forma, ¿no? No es una situación ajena que muchas personas han vivido, ¿no? De las condiciones sociales en las que nos encontramos, genera que muchas veces papá y mamá tengan que estar trabajando y entonces que yo me tenga que hacer cargo de mis hermanos en tanto ciertas labores. Que es algo que no debería pasar, estoy totalmente de acuerdo. Los niños no deberían estar a cargo de otros niños. Por eso se habla de una planificación familiar. Sin embargo, hay situaciones muy diversas en donde se les lleva a este tipo de prácticas en donde no queda de otra que los mismos hermanos contribuyan en el cuidado de esto. Eso es parte de crecer, Timmy. Pero vean cómo nos está llevando justamente para lo que vamos a oír, tenga sentido con lo que ya dijo, ¿no? Como una forma de darle validez a esto de porque a mí me pasó y porque también le pasó a mi tía, pues es lo que sucede. A ver, esto de los miomas al parecer es algo muy común entre las mujeres que están en edad reproductiva. Y si juntamos estas dos situaciones que son muy comunes, es bastante probable que se intersecten entre ellas. Pero esto no quiere decir que una cause a la otra. Hay que tener mucho cuidado con eso porque cuando queremos hablar sobre causalidad, a veces nos basamos en eso, ¿no? Como cuando decimos que es que mucha gente lenta juega videojuegos lentos. Ah, ok, sí, pero no quiere decir que los videojuegos estén ocasionando que las personas sean así. Sino hay múltiples factores y variables que rodean a ese sujeto particular que generaron las condiciones para que se diera así. Y esto también puede llegar a dar, inclusive esta parte de que no hay una, no se sabe con exactitud qué es lo que pueda pasar, sino que son varias cosas que pueden llegar a detonar esto de los miomas. Oye, oye, despacio cerebrito. Por favor, cuéntanos tú, porque no lo quiero platicar yo, ¿qué significa cuando una mujer tiene endometriosis? Muy bien. Vamos siempre como decimos, ¿no? Hablar en tonalidad general, todo se ve en el particular. Pero en tonalidad general el útero representa la casa, representa el hogar. Y es donde vamos a... A ver, primero vamos a partir ahora de cuestiones relacionadas al género. ¿En qué sentido? En que ahora estamos atribuyendo el útero, que es la mujer, a cuestiones del hogar, del amor, la comprensión. O sea, como todo eso. Pero eso ya es un aspecto cultural que nosotros atribuimos, que creemos que significa eso. Vamos a estar por primera vez en este plano, como nuestra casita y nuestro hogar por nueve meses, siete u ocho, dependiendo los procesos de cada uno. Y se hace una atribución de, ah, es que como ahí estamos tanto tiempo, entonces representa el hogar. Pero, pues, se está compaginando justamente con estos valores. Porque entonces, perdónenme la expresión, jóvenes, los testículos no son también el hogar, porque, pues, ahí cohabitamos millones de personas antes de entrar al óvulo de mamá. O también son un hogar, o es un hotel, algo que está de paso. Ahí nada más estamos un ratito, nadamos, hasta me puse de blanco, eh. Ah, hombre, todo esto ya estaba planeado. Pero bueno. No cabe duda que es un estúpido. En esa parte, así, ¿por qué los testículos de papá no representarían también eso? Y no sería el ocasionante de otros problemas. O sea, hablo de esto para denotar como lo absurdo que es y de cómo hacemos asociaciones entre variables que a veces no tienen una conexión real y que le buscamos una maroma para que tenga sentido. Cuando yo tengo endometriosis, es una emoción de sentir que quiero ser madre con mucho deseo, pero que no es el momento correcto, no es en el lugar correcto, no es con la persona correcta, y todo eso me va generando esa endometriosis. Y cuando yo tengo esto, voy a buscar también memorias que en mi casa, a lo mejor, no haya sido un lindo ambiente, un ambiente amoroso. ¿Ven lo que les decía? Martita empezó con toda su explicación lógica, aparentemente, para poder dar justificación a lo que ahora este sujeto está diciendo. ¿Por qué? Porque a ella le causó sentido la explicación, porque a lo mejor le gustó esa explicación, pero no sé qué tan peligrosos sean los miomas. Yo digo, deberías ir con un médico para que atiendas eso si es que se necesita atender, y no con esta persona que te está diciendo de, es que busca un recuerdo, y eso te va a ayudar a entender por qué te salió. Ok, y ahora que sé que fue por esa cuestión, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Pedirle perdón a mi mamá? ¿Abrazar a mi mamá y con eso van a desaparecer? No creo. Que eso es lo que decimos que es el riel o la primera A o la primera experiencia. Puede ser porque el momento actual no sea el correcto, o porque la referencia que tengo de hogar ha sido muy estresante, pero el deseo de madre es sin... Ahora está también asumiendo que todas las mujeres, pues tienen ese deseo de ser madres, y la realidad es que no, también este concepto de la maternidad, en tanto a ese deseo innato, pues es una construcción social, es algo que se les ha enseñado desde pequeño, y la realidad es que hay muchas mujeres que realmente no quieren ser madres, y que por estos mandatos sociales y culturales se les ha obligado a ser mamá. ¿Cuánto lo siento? Yo también estoy sorprendido. En esta cuestión ya también va a generar un sentimiento de culpa, decir, ándale, ahora tengo que ser mamá. Para evitar tener eso, habría que analizar y preguntarle a algún médico si las mujeres que ya tuvieron hijos no son capaces de tener miomas, porque si no, entonces, esta parte es de... Tienes que estar procreando constantemente, porque si no, pues entonces te van a salir miomas, porque tú tienes que ser mamá, y el hecho de que no sea el momento o el tiempo va a hacer que se hundes madre. Entonces, oye, no mames, tu cuerpo está chingándote a ti mismo. 5 y 95, o sea, el 100% quiere ser madre, pero no en este útero, no en esta casa, no. A ver, espérate, esos porcentajes, ¿dónde se los saco? Porque la referencia que tengo de hogar ha sido muy estresante, pero el deseo de madre es 5 y 95, o sea, el 100% quiere ser madre, pero... ¿El 100% de quién? ¿De qué? O sea, asumiendo que todas las mujeres quieren ser mamá. Bueno, partiendo de la lógica de por qué te da miomas y que prácticamente el 80% de las mujeres les puede dar, entonces quiere decir que la gran mayoría de mujeres quieren ser mamá y pues hay que entender que no necesariamente. No en este útero, no en esta casa, no en este momento. Entonces, es como un intento de la biología de armar un espacio fuera del útero. Eso es como el sentido biológico. Y desde mi experiencia, es de manual. Siempre encontramos una situación así. Siempre encontramos un estrés. La verdad que quiero ser madre, pero tengo miedo de que sea en este momento o en este... A ver. En este canal ya hemos hablado de por qué el que yo lo haya vivido o el que yo lo haya visto en uno o dos casos, no quiere decir que eso sea la causa de por qué está pasando esto. Ahora, hay un montón de situaciones sociales que están rodeando a la actualidad que va a generar este tipo de pláticas, este tipo de ideas acerca de la maternidad. ¿What? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué cosa? ¿Qué comó? ¿Qué? Entonces, hay un montón de situaciones sociales que van a suscitar que este tipo de pláticas o este tipo de ideas sean muy comunes. Pero una vez más, esto no quiere decir que A cause B, o sea, que esto que te están contando sea lo que está ocasionando que salgan mi mamá. O sea, muy probablemente podrá ser algo que está correlacionado. Porque, a ver, si nos ponemos a hablar de este tipo de elementos es... Una, la cuestión económica en tanto a lo caro que pueden ser tener hijos. La situación en el país no es como que digas... Uy, las cosas están bien baratas y con el tiempo van a ir bajando. No, las cosas van aumentando de precios y eso puede ser un estresor. La otra también es la cuestión de crianza. O sea, ¿cómo sé si voy a ser o no voy a ser un papá o una mamá? Entonces, es una idea que también puede estar presente en muchas personas que están planeando tener hijos en algún momento de su vida. Otros que realmente no quieren tener hijos, ¿no? La cuestión también del empleo que está vinculada a la cuestión económica. Si tienen o no tienen un trabajo... Porque ahorita también encontrar trabajos que puedan darte lo necesario para solventar tus gastos individuales, pues está cabrón. No hay, no existe. Y ahora tener que sumarle a una persona más, pues también. Si le metemos ahora expectativas sociales de lo que te dicen, de cómo deberías ser una madre o un padre, y que a veces no corresponde a lo mejor con tus ideales, también chocan con esas ideas y pueden generar disonancias cognitivas en tanto a lo que crees que deberías ser y lo que es la realidad. Entonces, hay todo un montón de situaciones que se pueden llegar a suscitar para que una persona te pueda decir eso es que quiero ser mamá, pero este no es el momento. Lo ideal es que, una, tengas madurez sexual y tengas un mínimo de estabilidad financiera y emocional. Esto para darle las condiciones adecuadas a tu hijo o hija para que crezca en un ambiente lo más estable posible y que tenga calidad de vida, ¿vale? No estoy diciendo que sea de forma ostentosa, pero pues lo mejor posible, ¿no? Pues para tu hijo o hija. Porque es lo que un hombre hace. Y regresando a esto, el hecho de que tú lo hayas visto en dos, tres, cinco sujetos, diez, no sé cuántas personas has estafado, pues tampoco quiere decir que eso sea la causa. O sea, se necesitan hacer análisis experimentales para poder determinar si realmente están vinculados esos dos aspectos o si simplemente es una correlación ilusoria. País, o en esta condición, o hasta que no me reciba, o hasta que no esté bien económicamente, o hasta que no termine mi título, siempre hay como una excusa, pero quiero ser madre. Pues es que no son excusas, se llama planeación, ¿sabes? Porque entonces este discurso en particular nos estaría diciendo que el fin último de toda mujer es tener hijos. Y una vez más estamos cayendo en aspectos culturales, no biológicos. Y eso va haciendo de que se conformen un tejido fuera del útero. Y me refiero, ojo, a este mandato de que debería ser. Las mujeres tienen la capacidad de tener hijos, claro que sí, pero no todas las mujeres de forma biológica quieren tener hijos. Qué interesante, porque en el caso de mi cuñada, lo estábamos platicando. Ahora utilizan casos personales como para decir, ¿ven que sí tenemos razón? Hace un par de días ya fue como la mamá de sus hermanitos. Y dice que creció en un ambiente con ciertos problemas, sus papás muy, muy jóvenes. Y que de cierta manera ya le causaba mucho estrés pensar, mucho estrés pensar, ¿voy a ser mamá? ¿No? Y sí, quiero ser mamá. Pero entonces, híjole, a lo mejor debo estar más grande, o a lo mejor debo tener más conocimiento, o a lo mejor... Todas estas diferentes cosas, o sea, como tal cual lo estás describiendo tú. O sea, tal cual, tal cual. ¿Qué significan los miomas? Porque muchas mujeres padecemos de miomas, yo puedo decir, soy una de ellas. ¿Y qué significa cuando están dentro del útero y cuando están fuera del útero? Muy bien. Cuando hablamos del mioma, estamos hablando de algo de musculatura. Y cuando hablamos de musculatura, tenemos que buscar siempre una tonalidad de impotencia. De que no puedo... Es que de verdad, yo quisiera saber cómo es que hacen estas asociaciones. O sea, ¿de qué manera un mioma o la musculatura se va a vincular con este aspecto de la impotencia? O de que no me siento suficiente, o de que quisiera cambiar algo que en ese momento no pude. O sea, de verdad, de verdad. Quiero saber cómo es que vinculan A con B para darle esa lógica. O sea, ¿desde dónde parte para poder decir, ok, se hizo toda esta investigación y en el 100% de los casos, la gente musculosa es impotente? A lo mejor parte desde ahí, desde esta gente que usa esteroides y que ya no se les para el amiguito. Y entonces, por eso, ah, es impotente, impotencia, músculos. Oh my God. No sé. Es el hilo argumentativo que me causa lógica, ¿sabes? No encuentro fallas en su lógica. Relacionamos muchas veces con las personas que han vivido algún aborto, ya sea un aborto inducido o ya sea una pérdida de algún hijo. Simbólico también, una pérdida de una mascota considerada como un hijo puede ser. También lo vemos como la responsabilidad, la presión de tener a cargo hijos, tener a cargo familia y que cada uno de esos miomas que se van a estar presentando estén representando como un hijo y como esta impotencia de no poder sacarlo de mi casa, sacarlo de mi hogar y de tener que hacerme cargo. Es como que me impusieron una responsabilidad que yo no quería, nunca me dieron la opción de elegir. Ok, pero el cuerpo sí necesita tenerlo, ¿no? Vamos a ver qué dice Martita. A ver, Martita, Martita, Martita. Acabamos de esa tonalidad también. Hablando personalmente, yo, gracias a Dios, no he sufrido la situación de tener un aborto. Hablando a nivel personal también, pues sí tuvimos mascotas en nuestra casa, pero yo nunca tuve así. Este es el perrito de Martita o el, ya sabes, o sea, como que eso, entonces no crecí con eso. Pero sí, pues soy la mayor de cuatro hermanos y desde muy chiquita empecé a trabajar y desde muy chiquita empecé a ayudar a mis papás a pagar sus deudas y desde muy chiquita empecé a proveer para la familia de una forma o la otra. A ver, ¿la mandaban a vender chicles o qué onda? O sea, sí quiero entender eso porque muchas veces nos hacemos esas pajas mentales en tanto a que estábamos ayudando y la realidad es que mucha gente que crece desde el privilegio no ha ayudado en esa parte, ¿no? A menos de que desde chiquita la pusieran a actuar, a lo mejor ahí lo entendería y que sus padres abusivos se quedaran con todos su dinero. Si es así, no es que estuvieras ayudando, realmente te estaban explotando, se le llama explotación infantil y no está chido, no hay que romantizarlo. Esto ya no es divertido, es triste. Y a pesar de que hoy en día todos ellos son independientes, yo tengo la sensación o la perspectiva de que si yo no hago la siguiente película o yo no apoyo en lo que sigue, ¿cómo van a vivir? Esa es una percepción mía. Yo sé que cada uno tiene sus talentos y sus cosas. O sea, tú que tienes el capital, ir a terapia para poder trabajar con ese tipo de aspectos, para que también dejes de responsabilizarte por cosas que no te competen. O sea, si ayudaste hasta cierto momento de tu vida con todo eso y tus hermanos ya son independientes, pues ya es una cuestión de que a ellos les corresponde el seguir solventando su estilo de vida y ya no tener que estar dependiendo de la hermana. Pero entonces cuando hicimos el trabajo tú y yo para ver la razón y el motivo de estos miomas... Ah, o sea, ¿eres su paciente? No, pues sí, con razón la invito. Chale. Fue impresionante lo que me pasó. O sea, yo me puse a llorar y empezaron a seguir cosas que dije, ¿qué? Esto yo no lo tenía claro en mi mente. O sea, estaba muy escondido detrás de quién sabe qué tantas programaciones y tú lo con una... ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Y a ver, y ahí, ¿cómo sabemos? Si tú ni siquiera te dabas cuenta de eso, ¿cómo sabemos que no son como este tipo de recuerdos inducidos que haya manipulado tu perspectiva sobre lo que pasa? Porque más adelante vamos a ver en un video qué voy a hacer. Los recuerdos no son exactos, ¿vale? La forma en que recordamos en la actualidad está muy influenciada por nuestra perspectiva actual, por las experiencias que hemos tenido y es la forma en que evaluamos o valoramos el pasado. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tipo de elementos que suenan aparentemente lógicos pero que no hay certeza de que sean tal cual así. Y entonces, también, la forma en que se puede orientar una conversación te puede llevar a que tú hagas ese tipo de interpretación y creas que es porque tú lo deduciste pero es el manejo del entrevistador o de la persona que está interviniendo. Por eso, cuando nos enseñan la entrevista nos puntualizan justamente la forma en que debemos de hacer las preguntas y de cómo tenemos que dirigirlas y cómo hacerlas lo más específico posible para evitar que nuestros propios sesgos origen a un resultado que nos conviene solo a nosotros. Una habilidad maravillosa lo fuiste sacando lo fuiste encontrando y ha sido impresionante ese proceso entonces, por eso tenía yo muchas ganas de hablar de esto porque sé que hay muchas mujeres allá afuera que están queriéndose embarazar. En mi caso, nosotros nos queremos embarazar apenas lo vamos a empezar a intentar pero justamente están estos miomas hay gente que tiene eso hay gente que tiene endometriosis. Mejor, miren, vayan con un médico para que se den el tratamiento adecuado y que eviten como gastar el dinero en este tipo de charlatanes la verdad sí es muy preocupante que le den como prioridad a ellos porque yo entiendo pueden estar agotadas pueden estar cansadas de estar intentando de buscar una solución y que a lo mejor desde la misma medicina con esta onda de que no hay una explicación exacta de qué es lo que está ocurriendo o cómo es que se dio que alguien venga y te asegure las cosas pues puede dar un alivio ¿no? hay un autor que se llama Emily Durkheim que habla sobre anomia social y que justamente nos habla de que cuando desconocemos como las normas sociales podemos entrar a un estado de frustración de shock de no saber qué hacer y que justamente buscamos cómo nombrar esta realidad y esto nos habla acerca justamente de por qué antes éramos politeístas creíamos en muchos dioses porque había fenómenos naturales que no sabemos cómo explicar y que justamente para poder tener esta sensación de control y poder explicar la realidad le dábamos un nombre y decíamos el dios de la lluvia el dios del sol y toda esa onda te da tranquilidad y ya puedes actuar en función de eso porque ya si sabes cómo sucede ya sabes cómo intervenir o puedes encontrar una manera más fácil de poder intervenir en esa situación inteligente pero que no necesariamente esas explicaciones mágicas o religiosas corresponden a lo que realmente está pasando eso es el pensamiento mágico entonces en esta parte si lo que nos dicen la ciencia te da la respuesta pero esto es más complejo la ciencia te puede dar algunas respuestas que pueden estar sujetas a cambios a ser criticadas porque a veces creemos que es algo bien rígido y que una vez que se descubre eso ya no va a cambiar no eso puede ser refutado en algún momento cuando se dan las experimentaciones correspondientes que nos demuestran otros resultados en este proceso en donde estamos buscando el entendimiento de ciertas patologías de ciertas enfermedades que todavía no la tenemos vienen estos charlatanes y te dicen yo si tengo la verdad a lo que cientos de años de medicina no han podido encontrar pues es alentador a las personas y se me hace muy culero que jueguen con esta ilusión porque bueno esta persona a lo mejor tiene el dinero para no preocuparse si lo está gastando o no en este tipo de cosas pero hay personas que de repente se endeudan para poder pagar estos charlatanes y lejos de ser ayudados pues les complican más la existencia este tipo de cosas entonces creo que es fundamental apoyarse también además de cualquier tratamiento que esté recomendando el doctor a ver al menos ahí dice algo chido que es ir al médico no de seguir los tratamientos pero yo no metería este tipo de cosas porque es pura gastarrea vale y te van a decir cosas que te van a hacer sentido pero que realmente no hay evidencia que compruebe que es real esto que es la biodescodificación porque hay tantas cosas que inmediatamente cuando salen a la luz en estas sesiones el cuerpo se empieza a alinear y es increíble a ver perdona pero con todo el pasado que tienes contando como esa cosa de que tu abuelito macheteó al diablo y esas cosas pues me es difícil poder creer muchas cosas de las que puedes estar diciendo y compartiendo ¿cuál es la siguiente fase? robar autos nadar con vagabundos a ver vamos a entender que esto de la biodescodificación es peligrosa y es dañina por varias razones la primera de ellas es que hay una evidente carencia de evidencia científica o empírica acerca de la funcionabilidad porque te conecta problemas emocionales que cualquier persona puede tener con a lo mejor enfermedades que cualquier persona puede tener y que se intersectan entonces nada más se hace esa atribución de eso está aquí y eso también entonces esto causa esto no hay una lógica más allá de eso no hay una experimentación no hay estudios serios que realmente te hablen de la funcionalidad de estas prácticas pseudocientíficas o pseudo terapéuticas si un médico o un psicólogo te lo están proponiendo te lo están vendiendo como algo que realmente funciona pues esas personas les falta todavía más formación científica y pasaron la universidad de noche otro de los problemas es que desalienta mucho el que las personas vayan con profesionales competentes y digo competentes porque también entiendo que así como hay psicólogos charlatanes hay médicos charlatanes por eso hay que investigar muy bien los perfiles de con quién vamos para evitar caer con este tipo de personas un tercer elemento es que este tipo de propuestas lo que hace es hacer sentir culpable a las personas creyendo que sus conflictos emocionales son los que causaron esa enfermedad ese padecimiento y entonces es culpa de ellos por sentirse de esa manera hay cosas bien aberrantes que de repente he leído de que si tú guardas un rencor eso va a ser que te cause cáncer y como cuarto punto esto es potencial para abuso emocional porque estamos vinculando cuestiones emocionales con enfermedades y esto propicia que personas que sin escrúpulos realmente abusen de esto para abusar de estas personas que están en situación de vulnerabilidad quitarles su dinero darles una explicación que puede causar lógica y que al final no les va a ayudar en nada así que tengan mucho cuidado con este tipo de propuestas con este tipo de teorías o enfoques terapéuticos que de psicología no tienen nada y de medicina tampoco porque pues bueno una vez más hay gente vulnerable que cae en esto lamentablemente y pierden dinero se enferman más y no encuentran una respuesta a tiempo a lo que pudieran llegar a tener un tratamiento adecuado que pueda darse en tiempo y forma pero bueno ustedes que opinan acerca de este tema déjenmelo aquí abajo en los comentarios ya saben que me encanta leerlos me encanta saber qué es lo que opinan no se olviden de seguirme en todas mis redes sociales suscribirse a este canal activando la campanita de notificaciones recuerden que al llegar a los 100 mil suscriptores vamos a rifar una skin de él para ustedes que son psicólogos o estudiantes de psicología y les puede servir para su desarrollo profesional síganme en instagram para que estén al tanto de eso y nada yo les mando un beso y un abrazo de manera consensuada y los dejo continuar con su existencia bye y ¿ trudочку? ¿Tú? ¿Puuntos son? ¿Tú? 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 ¿Tú?